¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí a Rayo69 y hoy estaremos haciendo este desafío de esta semana que consiste en encontrar o visitar Vista Bonita, Alquileres, Arco Iris y Faro de Luqui Señores, Vista Bonita es esta ubicación, esta casa lujosa que hay en esta parte de aquí donde les marco, les voy a mostrar más cerca para que ustedes se puedan ubicar Vista Bonita se encuentra aquí y las demás ubicaciones ya las estamos conociendo a continuación pero sin antes recordarles que me pueden apoyar como creador como Col-Raggio69 ahí en la tienda de Fortnite en Apoya a un Creador Vamos con las siguientes ubicaciones Bien señores, el paro de Luqui es este, este reconocido paro que ya está hace muchas temporadas y que se encuentra en esta esquina del mapa exactamente aquí donde les marco cerca de Feudo Furtivo aquí señores y esta sería la segunda ubicación la tercera ubicación se encuentra aquí, exactamente donde les marco junto a setos sagrados estas casas de colores es Alquileres Arco Iris si les sirve y les gusta no olviden dejar su me gusta valga la redundancia, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún desafío de Fortnite sin nada más señores, nos vemos hasta una próxima ocasión ¡Chao, chao!